Música 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 Es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Es el primer campeón Es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Tawichi Aguilera un orgullo nacional Porque en cancha que la democracia es el campeón Tawichi Aguilera la academia nacional Es un digno ejemplo de coraje y con dolor Es el primer campeón Es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Profesor Florida Sub-11, campeón del campeonato de la CF Si, gracias al esfuerzo, el trabajo que se hizo durante todo el año Se consiguió el objetivo que veníamos buscándolo Tuvimos un gran rival como es Real Campa ¿Tudo mucho marcar este gol de la victoria? Si, mucho necesitaba para ganar y para lograr junto a mi equipo Y salir campeón Y salimos campeones gracias a mis compañeros El sacrificio que hicimos todo el campeonato, gracias a eso Muy contento de realidad, agradecido con Dios también Agradecido con el profesor que nos ha apoyado cada día Hemos entrenado duro para esto Para esto y de verdad, gracias Para comenzar, ¿de dónde venís? Yo vengo del barrio La Colorado Después de llegar a la academia Tawichi Fue por un campeonato en mi barrio Salimos sub-campeones Yo salí el mejor jugador De ahí me llamaron los de la Tawichi Y contento, ¿verdad? Uno de los jugadores de Florida Bueno, muy contento con la victoria que tuvieron el día de hoy Sí, muy contento con la victoria que tuvimos hoy Importante Que fue gracias a todos Al profesor especialmente Que estuvo siempre en nuestro apoyo Que nos apoyó siempre Y que ahí estuvimos para ganar ¿De qué barrio venís? Yo vengo del barrio Nueva Jerusalén Cantares número 21 Entre la radial 26 y 27 Y el cuarto anillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!